Comprá monedas baratas para FIFA Mobile en la descripción, tenés el enlace para poder comprar monedas de FIFA Mobile Te vas a venir a la siguiente página y en este apartado le vas a dar en comprar, te creas la cuenta Una vez que te hayas creado la cuenta vas a elegir la cantidad de monedas que quieras comprar, en este caso 10 millones de monedas Vas a poner el código ADRI y ya con esto vas a tener el 5% de descuento Recordá en la descripción está el enlace para que vayas y compres monedas de FIFA Mobile Muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video de FIFA Mobile Y hoy tenemos el fichaje de Leo Messi, vamos a ver el fichaje de Messi Estamos en la cuenta de Frank que tiene casi 500 millones de monedas Estamos en la cuenta de un suscriptor Y por acá vamos a ver que tenemos a Douglas y también a Gullip en la delantera Pero vamos a ir con el fichaje de Leo Messi, carta que salió en el evento actual Así que vamos a ficharlo Y antes también dejame decirte que te quiero invitar a que me sigas en trobo, plataforma de stream En donde ayer estuvimos haciendo la review de Leo Messi Y hoy te traigo el resumen con todos los goles de este Messi que está realmente chetadísimo Por acá vemos los números que recién para Leo Messi 118 en ritmo, 131 en tiros y 124 en agilidad Carta muy buena, la verdad que los números de Leo Messi son muy buenos Vamos a ficharlo, vamos primero a ver otra vez Refuerzo media punta, 5 de pierna mala, 129 en agilidad 132 en regates, 120 en velocidad para Leo Messi Por acá vamos a filtrar el precio, vamos a ver más o menos cuánto vale el Messi en el mercado Vamos a ver el precio más barato, 35 millones de monedas Lo vamos a buscar y por acá Leo Messi que vale en el mercado unos 34.400.000 monedas Así que lo vamos a fichar y lo vamos a probar en cara a ver su cara Y vamos a ver qué tal va Leo Messi, si vale o no vale la pena ponerlo en tu equipo Recordemos que este Leo Messi podría ser una carta free to play en el evento actual Así que cuidado para aquellos que les guste la review y tal vez encuentren a su delantero hasta el final del FIFA Si lo comparamos un poquito con Douglas, la verdad que Leo Messi y Douglas son muy parecidos en velocidad Luego Messi le gana más en tiro y también un poquito más en regates Así que vamos a venir por acá y vamos a arrancar con los partidos del cara a ver su cara Primer rival que nos enfrentamos en la cuenta de Fran Nos enfrentamos contra Dante Solis, GR137 para rival Y en una de las primeras jugadas Leo Messi iba a aparecer porque nos damos vuelta Muy rápido, nos damos vuelta Pateamos a portería con ese surraso Y poníamos el 2 a 1 en el marcador Minuto 85 Solamente un gol para Leo Messi Un partido y solamente un gol por el momento Pero se iba a abrir el marcador Porque por acá nos enfrentamos contra este rival Y Messi que hacía ruleta Nos íbamos de run y pateamos a portería Mucha potencia de tiro y también mucho tiro lejano para Messi Y con esto nos poníamos 1 a 0 minuto 70 aproximadamente Del segundo tiempo Por suerte los goles iban a llegar Porque Messi nuevamente controlaba Nos íbamos de los defensores También nos íbamos por acá de Gómez Con esa, bueno, un poquito de suerte Porque hacía el corte Ronaldo Recordemos que Leo Messi esta carta Tiene un regate que casi ninguna carta lo tiene El corte Ronaldo que sería el Ronaldo Chop Así que Leo Messi Vamos a ver si eso funciona o no funciona Por ahí lo intentábamos Nos llevábamos el rebote contra Gómez Y Messi que metía el golcito Y nuevamente Messi iba a aparecer Porque nos íbamos de los defensores Doble ruleta para Messi Primero para un lado Y luego para el otro lado Ruleta para dejar la defensa mal parada Y Messi que colocaba el 1 a 0 en el marcador Y nuevamente iba a aparecer Messi En esta ocasión Yéndose en velocidad Ganándole a Upara Y luego finalizando con la zurda Al primer palo Nos poníamos 2 a 0 en el marcador Mito 61 del segundo tiempo Iba a dar tiempo para más Porque en el córner Buscamos de cabeza Messi Sí, de cabeza Messi Aparecía para colocar el 3 a 1 La verdad Cero de chances Para que Messi meta gol de cabeza Pero aparecía Sí, aparecía con el coco Leo Messi Para poner el 3 a 1 en el marcador Y nuevamente Messi Iba a aparecer Con este bombazo Con la zurda Para clavarla En el ángulo El portero Nada pudo hacer 4 a 1 en el marcador Y con este resultado El rival Que tiraba del cable 4 goles para Messi 7 goles En 3 partidos Por el momento Pintaba bastante bien Nos enfrentamos Contra loco Por Messi Rival complicado Porque la verdad El partido estuvo muy complicado 2 a 2 Y recién Messi aparecía Al minuto 54 Para colocar El 3 a 2 En el marcador 2 a 2 Venía el partido Estaba haciendo un partido Bastante chivo Y nuevamente Iba a aparecer Messi Para sentenciar el partido Porque nos íbamos De los defensores Y Leo Messi Con ese derechazo Ponía el 4 a 2 En el marcador Doblete para él 2 goles En este partido 4 a 2 Nos llevamos la victoria Y Leo Messi Que llegaba a la cantidad De los 9 goles En 4 partidos Por el momento Estaba haciendo Una muy buena cantidad De goles Y Messi Nuevamente Iba a aparecer Porque Minuto 20 Del primer tiempo Nos íbamos De la defensa Poníamos un poquito De cuerpo Y Messi Colocaba El 1 a 0 En el marcador Nos poníamos 1 a 0 Bastante rápido Y al minuto 70 Por acá Iba a aparecer Messi Otra vez Yéndose De la defensa Doble ruleta Para descolocar A Baresi Y Varane Que no iba a llegar Para tapar el tiro Con la derecha Messi colocaba El 2 a 0 En el marcador 11 goles Por el momento Con Messi Y estaba utilizando La formación La 4-1 4-1 Con Messi Como único delantero Y por acá Iba a funcionar Porque Messi Picaba rápido Luego De ese saque De Donnarumma Para colocar El 1 a 0 En el marcador 12 goles Por el momento Veníamos muy Pero muy bien Minuto 16 Del primer tiempo 1 a 0 Y al minuto 35 Nuevamente Aparecer El Mesías Para irse De la defensa Un giro Bastante rápido Y rápido Nos escapamos De los defensores Luego de ese pase De Gullet Vuelta rapidísima Para Messi Y patear Muy rápido Messi En esa jugada Para colocar El 2 a 0 Y nuevamente La defensa Iba a sufrir A Messi Porque nos íbamos En velocidad Ruleta Contra Matip Y nuevamente Aparecía Para colocar El 3 a 0 Primer tiempo 3 a 0 En el marcador Y llegamos Con estos 3 goles De Leo Messi A la cantidad De los 14 goles En 6 partidos Siguiente rival Por acá Nos íbamos A enfrentar Contra Lalo GR 131 Y Messi Que iba a aparecer Luego ese gran pase Davies Para ganarle En velocidad Opara Hacíamos el corte Ronaldo Nos damos una vuelta Con Leo Messi Rapidísimo Messi Para darse vuelta Para descolocar A la defensa Y colocar El 1 a 0 Único gol En este partido Pero con eso Nos iba a servir Para llevarnos La victoria 15 goles En 7 partidos Ya Messi había llegado Los 15 goles En 7 partidos Por lo tanto Estaba siendo muy positiva La review Y nuevamente Por acá Messi Para darnos La victoria Momentánea Nos poníamos 2 a 1 En el marcador Contra un top 10 Rival Muy complicado Y Messi Que ponía El 2 a 1 Victoria Momentánea Siguiente Rival 16 goles En 8 partidos Solamente Faltaban Por jugar Dos partidos Gerrales 119 Para el rival Y defensa Con 5 defensores Por ahí Y por acá Davies Que asistía Para que Mané Rápido Busque a Messi Este se giraba Rápido De la defensa No podíamos En la primera Pero en la segunda Messi aparecía Con ese rechazo Desde afuera del área Para colocar El 2 a 0 Y con esto Nos poníamos Con 17 goles Pero daba tiempo Para más Porque nuevamente Nos escapamos Con ese giro rápido De Messi En la defensa Para escaparnos En velocidad Y colocar El 3 a 0 En el marcador 3 a 0 Para Leo Messi Doblete Así con esto Llegamos A los 18 goles Último Rival GRL 120 Nos enfrentamos Contra Juanchos 21 Rival Medio ratita Y por acá Messi Ruleta Pateamos a portería Gol Y el rival Que nos tiraba Manito abajo Por haberle metido Ese gol De esta manera Llegamos a la final De la review Porque jugamos 10 partidos Y con Leo Messi Logré meter 19 goles Tal vez Podría haber Metido más goles Pero la conexión No ha andado No ha andado bastante bien Por lo tanto Leo Messi Solamente 19 goles Por acá Vemos nuevamente Los números De la carta De Messi Muy chetados La verdad Números muy buenos Atributos Como en el caso De la agilidad 129 Regates 132 Se nota mucho La agilidad De Leo Messi Se nota mucho El regate Y algo que no me terminó De convencer De la carta De Messi Es el tema De la fuerza Le falta Bastante fuerza Y a la hora De quizás Hacerle cuerpo A otra carta A otra defensa Se nota bastante La falta de fuerza De la carta Medio en ataque Y bajo en defensa 1 metro 70 Corte Ronaldo Sería su segundo regate Un regate Que hace que la carta Tenga otro color Y además Sea un poquito Mejor a la hora De utilizar Ya que la mayoría De las cartas No tienen Esta regate Así que por acá Queda la review De Leo Messi Espero que te haya gustado Mi calificación Final para Leo Messi Es un 8,5 Por el tema De la fuerza Le doy 8,5 Así que Si te gustó el video Te invito a que Revientes el botón De me gusta Que te suscribas Al canal Si no lo estás Y que actives La campanita Nos estamos viendo Hasta la próxima